¡Bimimita! Conoce las técnicas de tu superhéroe preferido con el estudio Spiderman de Bittac. Spiderman te enseñará los puntos más increíbles con su DVD, tapiz y saco de entrenamiento con efectos de sonido. Pon a prueba tu sentido arácnico y enfrentate a Venom utilizando el saco de entrenamiento. Ya puedes convertirte en un superhéroe con el estudio Spiderman de Bittac.